Una de las consultas más frecuentes en verano es la fastitis plantar que es la fastitis plantar un dolor en el talón que nos despierta por la mañana cada vez que apoyamos el pie luego nos acompaña a lo largo del día parece que mejora pero al día siguiente nos vuelve a recordar que tenemos dolor en el talón porque en verano se suelen producir más fastitis plantares uno por el tipo de calzado en verano tendemos a llevar un calzado descubierto muy plano dos o tres tiras en los pies y unas bailarinas muy abiertas chancletas bailarinas sandalias inadecuadas son las principales causantes de la fastitis plantar en verano